Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24.TV Desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario Apreciados amigos Hay expectativa por una asamblea nacional Me refiero a Venezuela Que ofrece acciones firmes pero todavía no empieza Aunque se supone que es cosa de esta semana La que si es cierta y preocupante Es una creciente reacción mundial Contra la constituyente del sátrapa Maduro Mucho pareciera que se aliviaría bastante la situación Si Maduro la desconoce o la desconvoca O por lo menos la retrasa indefinidamente Hasta Donald Trump lanzó amenazas bastante comprometedoras Entre otras cosas se metió hasta con la compra petrolera Para algunos 7 millones y pico de votos Son pocos en comparación con el registro electoral Son más de 7 millones y medio de votos Pero la verdad sea dicha es una enorme masa de gente que salió este domingo con y sin miedo A participar en un proceso complicado Que si se cuentan los días de preparación Apenas 15 y la pequeña cantidad de mesas electorales En comparación con las habituales elecciones que el CNE madurista o no organiza Los resultados de este domingo fueron una auténtica avalancha Va a ser esta una semana pesada Con eventos que profundizan la separación entre gobierno y oposición Y con el detalle de que al menos en público El madurismo dice dos mentiras paralelas Que la consulta popular fue un fracaso Y que el simulacro para la constituyente fue un exitazo No había más que ver las carpas rojas vacías Las calles solas Donde ellos debían estar convocando a su gente Y las nuestras concurridas dentro y fuera de Venezuela Lo más destacado por los observadores es que lo ocurrido el domingo en Venezuela En cientos de centros de votación y en el mundo Es que se trató de uno de los actos de desobediencia civil Más importantes que ha organizado la ciudadanía En ese país, en su historia Y por las características y el contexto en que se produjo Yo me atrevo a decir que además En ninguna parte del mundo se había producido un evento de tal magnitud No existe un evento cívico Organizado únicamente y exclusivamente por la sociedad civil Sin la intervención de los militares con su famoso plan república Ni del CNE con su control y su amedrentamiento permanente Durante los días previos, durante el mismo día de las elecciones Y después para dar los resultados No existe un evento así No hay precedentes en el mundo No fue un evento electoral ordinario Más de 7 millones de ciudadanos expresaron su rechazo a la Asamblea Constituyente Exigieron a la Fuerza Armada respetar la Carta Magna Y apoyaron la creación del gobierno de unión nacional Que desplace al régimen chavista No fue una consulta para elegir representantes Sino un mecanismo para profundizar un proceso de movilización social Y dotar al liderazgo opositor de legitimación Para un repertorio adicional de opciones estratégicas Sin contar con ninguna de las instituciones del Estado Dominadas por el dictador Maduro La Fuerza Armada, el Consejo Nacional Electoral Los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática MUT y grupos de la sociedad civil Organizaron todo el proceso Que incluyó 2.030 centros de votación Dentro y fuera de Venezuela Es decir, con menos centros y menos mesas de votación Con muy escasa difusión por los medios de comunicación Poco tiempo para hacerlo Atemorizados los votantes por el gobierno La oposición casi igualó los votos que logró en 2015 Con todo el despliegue organizativo del Consejo Nacional Electoral Hay que pensar qué hubieran logrado Si hubiesen contado con más tiempo y recursos Pues en sólo 15 días La oposición y la ciudadanía venezolana Opuesta al régimen madurista Consiguió los que sin duda son los resultados Más espectaculares que se recuerden Una famosa película Sobre los estragos de una explosión nuclear De grandes proporciones Que ocurre en el planeta Se llamaba The Day After Traducido casi literal como el día siguiente O al día siguiente O el día después Esas son más o menos las características Que para Venezuela significó La gesta dominical del 16 El triunfo de la paz sobre el terrorismo de Estado La cultura venciendo a la barbarie Lo que ocurre es que hablamos de un triunfo en el terreno democrático En el terreno de los votos De la voluntad popular manifiesta en las urnas Es decir, un procedimiento democrático Que pretende remover a un colonizador castrocomunista Hay que imaginar lo que hubiera ocurrido Si una proporción similar de colombianos Hubiera hecho un plebiscito Para que Pablo Escobar dejara el negocio de la droga Y se entregara ¿Qué hubiera hecho el Chapo Guzmán Si todo México vota en su contra Para que desmantele su red de narcotráfico Y se entregue? Es exactamente lo que pareciera Que desea lograr Venezuela Votar para que Raúl Castro Nos devuelva el país Votar para que el sátrapa caribeño Convenza a su títere maduro De abandonar la presidencia Votar para que Diosdado Cabello Desarme su red mundial de distribución de cocaína Desde Venezuela O para que los sirios que están en el poder En Caracas Saquen del territorio a sus paisanos yihadistas Y cierren sus campos de entrenamiento Donde secuestran a miles de jóvenes y niños En los campos venezolanos Bueno, pareciera que esta fue la pretensión Al votar el domingo El verdadero peligro para un importante sector del liderazgo Fue que ganamos Es decir, que todo el pueblo rechazó a la constituyente Pero lo más importante Rechazó a Nicolás Maduro Y ahora que el pueblo expresó su mandato Hay que responderle al país Obedecerlo Para ello se debe activar la remoción de Nicolás Maduro Del cargo que usurpa Es aquí donde parece que el factor fuerza Poder de fuego Acción militar Entra en juego Porque enfrentamos una gavilla de delincuentes Todos de prontuario En serio Todos de prontuario Y con una vocación sanguinaria Que ya se ha expresado en las calles E incluso dentro de los hogares venezolanos En más de 100 días de protesta Después de más de 90 asesinatos Es un tema de Manum militaris Los hay Los tenemos Contamos con ellos Y por otro lado ¿Saldrán ellos a respaldar a un liderazgo Que de tanto mostrarse timorato Y ultra prudente Los vaya luego a tildar de violentos De asesinos Que los quiera Luego de actuar y sacarnos de encima Al sátrapa y su banda Los quiera, repito A atropellar con las tanquetas De los derechos humanos Esa es La gran pregunta Que se deben estar haciendo Los militares institucionalistas Porque por muy institucionalistas que sean Deberán ser violentos Y contundentes Contra un enemigo delincuente Criminal Despiadado y armado Fuertemente armado Y dispuesto A accionar sus armas Lo otro es ¿Cree este liderazgo Que se va a imponer La satrapía Con un documento Que se van a imponer Perdón Ante la satrapía Con un documento En una mano En la constitución En la otra Dialogar con irregulares Es inútil Y el tiempo de actuar Se acorta Los lapsos De las asambleístas Son cómodos Y relajados Las ratas acorraladas No Para estas ratas Un minuto Vale Horas Cada día Que pase Porque cada día Que pase Se le abre A ellos Una oportunidad Maravillosa De ejercer Su violenta Reacción Se le fue ¿Se le fue El Pronter? Se fue De Pronter Si yo se Ya hice Todo Ya estoy listo Para acá Para el overlab Esta vaina No me la pinto Los sábados En la peluquería Yo tengo blanco De años Años Voy Lo pone Mari Lo pone Mari Vamos a ver Si yo lo consigo Yo lo voy pasando Lo estoy pasando ¿Ya sabes Con donde iba? Si Como no Como no Si como no Ya estaba terminando Si 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 Ya estaba terminando Por ahí viene Ahí viene Si ya se empezaron Las calles No 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 hay 90 asesinas Un tema de manos Militarias Lo hay Y por otro lado Sandrán ¿Quieres que lo agarren Y por otro lado? O lo agarro Donde se quedó Tienes la letra La línea del Piu Del Piu Lo otro es Es mi pie Para arrancar ¿Verdad? Ok Cuando me diga Arranco Lo otro es ¿Cree ¿Cree que lo agarren ¿Cree que lo agarren a la satrapía Desaparse? Pero esto lo saben ellos? ¿Qué buscan con su parsimonia Entonces? ¿Acaso somos los únicos Que vemos venir al peligro? ¿O será Que somos De todo ese mismo grupo Los únicos Que no cerramos los ojos? Ya regresamos De verdad que aquí hay lugares maravillosos Pero una de las bodegas de vinos Más completa del área La tiene Lorenzo El restaurante Que aparte de eso Te brinda las más exquisitas creaciones De la cocina italiana Un servicio Y una atención insuperable Disfrute del grato ambiente El elegante sabor De visitar Lorenzos En el centro Plaza Iscazú Ideal para almuerzos de negocios Celebraciones en grupo Citas románticas Recuerde Bon apetito de salute A Lorenzos La veracuchina italiana El centro comercial De Piaz Iscazú Ahora Dígame usted Si usted Para ir a un buen sitio A comer rico Debe tener una profesión Que le permita ser próspera O próspero Para eso es que nosotros Lo estamos invitando a usted A la UCEN A la Universidad de Ciencias Empresariales Porque se ha puesto a pensar usted No solo usted estudia allí Las carreras Que le van a ser conocedor De la materia empresarial Sino que al conocer usted Esos secretos Su vida personal Su vida financiera Su economía propia Mejora Porque tiene el conocimiento De la materia La vida moderna Nos enseña Que la preparación Ya no es un lujo Es una necesidad vital Para el hombre Y la mujer Y nosotros Te ofrecemos En la UCEN Las carreras De la base Con la La más sólida base Profesional En los campos científicos Tecnológicos Y humanísticos Te ofrecemos Las carreras Más económicas Pero del más alto nivel Visítanos Diagonal En la esquina noroeste De la catedral De Alajuela Costa Rica Bueno Anuncian Para este jueves Paro Cívico Nacional Para el viernes Dicen Que nombran A los nuevos magistrados Del TSJ Electos Por la Asamblea Nacional Espléndidas Iniciativas Si pueden cumplirlas Aunque no todo Parece estar claro Freddy Guevara Anunció Que Voluntad Popular Él es el presidente Vicepresidente De la Asamblea Nacional Portavoz habitual Dice que activaron La fase superior De la lucha cívica Para la recuperación De la democracia Y gobernabilidad Y resaltó Que es hora De que todos los venezolanos Hagan causa común Para el rescate Del país Pero no es esto Justamente Lo que los dirigentes Opositores Y Enrique Capriles Vienen afirmando Que se está haciendo ¿Cómo es eso De que ya es hora? Es un llamado A los maduristas Que todavía quedan También llamó A que mañana Los venezolanos Asistan Al punto Donde participaron En la consulta Popular Para conformar Dos mil Veinte comités De la hora cero Esta semana ¿Por qué? Bueno Se supone que Para el paro cívico Por 24 horas del jueves Tendremos que estar listos Ahora no entendemos Si Tal vez hoy Lo expliquen mejor Por ejemplo ¿Quiénes deben presentarse El miércoles En el punto Donde participó En la consulta Popular? ¿Los miembros De las mesas O todos los que Fueron a ese centro? Porque igualmente Anunció el diputado Guevara Que el poder legislativo Sesionará esta semana Para anunciar Los resultados De la consulta Popular Y el nombramiento De los nuevos magistrados Del Tribunal Supremo De Justicia En la sesión de hoy El comité De postulaciones judiciales Presentará el informe Correspondiente A la selección De los nuevos magistrados Del poder judicial Proceso de culminación Este viernes Una sesión formal Para nombrar Las nuevas autoridades Tal y como dicta La constitución De todas las veces Que he oído hablar Del tema No he oído hablar Una sola vez Del CNE Del Consejo Nacional Electoral Del órgano rector De la actividad Electoral Cosa que también Se espera que ocurra Porque no se puede ir A ninguna elección Con estos bandidos Que estaban en el CNE O sea No es solamente Sacarse los bandidos Del TSJ Del Tribunal Supremo De Justicia En 1809 Recordarles que Venezuela Se respeta El mundo tiene los ojos fijos En el gobierno De Nicolás Maduro ¿A cuántos países El gobierno responderá Con su estilo El presidente? La alta representante La canciller de la Unión Europea Federica Mogherini Exhortó a Maduro A suspender la constituyente Y le recordó La posibilidad De establecer Sanciones en su contra En caso de que siga insistiendo En permanecer Al margen de la constitución Planteamiento Que no le gustó Nada Al presidente Que usurpa El poder en Venezuela Quien respondió ayer Señalando que Hoy salió Federica Mogherini La canciller de la Unión Europea Darle órdenes Al gobierno de Venezuela Insolente ¿Qué creen? Y aquí fue donde dijo Que nosotros estamos En 1809 Que recibimos órdenes De los imperios europeos Venezuela es un país libre Soberano Y nadie Soberano Soberano de Cuba Le da órdenes En Venezuela Mandamos los venezolanos A Venezuela Mandamos los venezolanos Mi hermano Mira para eso Los venezolanos Somos los que damos la orden En Venezuela Los que tenemos el control Somos los propios venezolanos Auténticos Nacidos en la tierra Caribeña Los venezolanos Solo los inscritos En el PCV Y leales Solo a Nicolás Maduro Será Federica Mogherini Te equivocaste Con el país Agregó el cucuteño Venezuela no es Colonia De la Unión Europea Como detalle La Unión Europea No es un país Digo Bueno muchachos Claro Estaba muy preocupada Por ir a manejar el autobús Y no estudió Pero no es un país No es un país Como detalle Eso ¿Verdad? Y como otro detalle No creemos que la señora Mogherini Se haya equivocado De país Ni de presidente Destinatario Del llamado Y de la amenaza ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Porque pretenden Imperios del mundo Amenazar a Venezuela Y darnos órdenes Hoy salió Federica Mogherini La canciller de la Unión Europea A darle orden Al gobierno De Venezuela Insolente Que creen Que nosotros Estamos en 1809 Que recibíamos Órdenes De los imperios europeos Venezuela es un país Libre Soberano Y nadie Le da órdenes En Venezuela En Venezuela Mandamos Los venezolanos Compadre Y comadre Federica Mogherini Te equivocaste Con el país Venezuela no es Colonia de la Unión Europea ¿Qué tal? Colonia de la Unión Europea Trump también amenaza Al gobierno de Maduro Estados Unidos no se quedará quieto Mientras Venezuela Se desmorona Eso lo advirtió Donald Trump Si el régimen de Maduro Impone su asamblea constituyente El 30 de julio Estados Unidos Tomará fuertes Y prontas sanciones Económicas Trump Llama a Nicolás Maduro Un mal líder Mucho malo líder También emitió Trump El juicio Sobre la consulta popular El domingo 16 de julio Y señaló Que el pueblo Volvió a dejar claro Que apoya La democracia La libertad Y el Estado de Derecho Sin embargo Sus actos Firmes y valientes Siguen ignorados Por un mal líder Que sueña Con convertirse En dictador Bueno Yo creo Que ya es Un pequeño Dictador Suelo También Es de recordar Que en junio El secretario De Estado De Estados Unidos Rex Tillerson Explicó Que el gobierno De Trump Ya trabaja En una lista Muy completa De individuos De Venezuela Para ampliar Sus sanciones Por violaciones De derechos Humanos En ese país A esas advertencias El presidente Maduro Respondió Que a Venezuela No la bloquea A nadie Compadre Que este es Un país Libre Y soberano Y que no se Deja amenazar Ni intimidar Por ningún Imperio De este mundo Ni siquiera Por el imperio Lo mismo No solo No solo contra el mundo Maduro Maduro también Insulta ahora A los cardenales O sea Después De insultar A César Ahora insultó A Dios No sabemos Si se refería Solo a los dos Cardenales Venezolanos O a todo O a todo El colegio Cardenalicio Nosotros Si somos Cristianos De Cristo No somos Cristianos De los Cardenales Traidores Que hay De los Cardenales Que sirven Al capital Y a las Perversiones Del mundo A buen Entendedor Pocas palabras Dijo esto En Miraflores Y sin aludir Por ejemplo A los paramilitares Armados Del oficialismo Que el domingo Mantuvieron Al cardenal Urosa Y a centenares De feligreses Rodeados Encerrados Dentro de una Iglesia En Catia Nosotros Somos Cristianos De Cristo No somos Cristianos De los Cardenales Traidores Que hay De los Cardenales Que sirven Al capital Y a las Perversiones Del mundo No Nosotros No servimos A los Cardenales Que sirven A los Pervertidos Del mundo A los Ricachones Del mundo Nosotros Servimos Al pueblo De Cristo Yo me Convierto En protector Del pueblo De Cristo Como cristiano Que soy Cristianos De Cristo De verdad De las Catacumbas Del Cristo Que sacó El látigo A sacar A los Cardenales A los Mercaderes Del templo Ahora El Cristo Del látigo Sacó A los Cardenales Del templo O sea Que ya En esa época Había Cardenales Es que Ustedes No quieren Estudiar La historia Sagrada Ni la Biblia Nadie Se había Dado cuenta Que ya En el Templo Había Cardenales Y que Cristo Los sacó A las Tidás Que tienen En la mano Una caja De bocadillo Yo le veo Una cosa En la mano Me parece Un bocadillo Colombiano El mundo Entero Está pidiendo Que se desmonte La constituyente Ahí está Ahí está No está Se van a cancelar La convocatoria De una asamblea Nacional Constituyente Después de que Más de 7 millones De ciudadanos Más de 7 millones Y medio De ciudadanos Rechazaran la iniciativa En una consulta Popular Simbólica Celebrada El domingo La cancillería Brasileña Señaló Que las reglas De la constituyente Violan el derecho Al sufragio universal Y al propio Principio De la Soberanía Popular Imagínense Está Brasil Se está ocupando De ellos Que tiene esa angustia Porque le metieron Preso a Lula da Silva Le metieron Preso a Dilma Rousseff Y sin embargo Están preocupados Por Maduro Al que vamos A meter preso Nosotros Ese al Quien nosotros Vamos a llevar Con los ganchos Puestos Yo si creo Vamos a hablar De Paradise Car Rentals Vamos a hablar De los paisajes Maravillosos De los bellos lugares Que tiene Costa Rica Para visitar Playas exuberantes Bosques Montañas Pero Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Créame Si usted Me está viendo En cualquier otra parte Del mundo Y piensa venir A Costa Rica Primero que nada Piense en Paradise Car Rentals Porque Paradise Car Rentals Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rentals Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Y dice Bueno pero si yo estoy afuera ¿Cómo hago? Bueno Usted va a entrar En la página de Facebook De Paradise Car Rentals ¿Verdad? Y ahí se va a enterar De todo Y ahí se va a comunicar Con ellos Y si no Escríbanos aquí Al correo mío Que ponemos allá Cada rato Yo con mucho gusto Le hago el contacto Para que usted disfrute Desde que se baje Del avión Del mejor vehículo Con el mejor precio Y pasee Bien Costa Rica Panamá 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 tiene una maravillosa Fórmula Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De su vehículo Eso es en la calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España ¿Por qué? Porque ahí está Car Mix Car Mix Car Mix Panamá Es el taller Con la mecánica En general La mecánica general Perdón Para autos Y 4x4 Cambio de aceite Filtros Entonación Servicio de escáner Diagnóstico Computarizado Mecánica preventiva Que es tan importante A mí me ha dicho Una vez un amigo piloto ¿Tú sabes por qué la gente descuida los carros? Porque los carros se te apagan Y tú te paras a la derecha ¿Por qué la gente no deja de hacerle sus horas Al motor del avión? Porque el día que se le apague el avión Se viene como una máquina De escribir para abajo Entonces es importante Que usted cuide su vehículo Visite Car Mix En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Llámenos Por el 66712563 66712563 Y ahora regresamos Yo sufro mucho a esta hora Cuando les hablo de Mastranto Porque cuando yo les digo Que una rica arepita de Mastranto Por ejemplo De cazón De carnita pechada Dígame la reina pepiada Esa que viene con pollito Como en mayonesa Y con aguacate La pelúa La catira Todas las arepas De verdad Dígame cuando hay asado negro Y uno le manda a poner adentro Asado negro Y me ha ganado de llorar De emoción Y después una deliciosa Y refrescante agüita de papelón Caña dulce Como le decimos acá Pero ese es Mastranto Y a esta hora Cuando yo salgo Tengo la boca hecha de agua Cuando salgo de aquí Ya Mastranto está cerrado Pero mañana a primera hora Estoy ahí para desayunarme Con el mejor sabor De la tierra De mis nostalgias Ponga Venezuela en su paladar En Mastranto Callejón del Hambre En Huachipelín Eso es en San José Cafetería y Restaurant Mastranto Con el más exquisito menú De comida criolla venezolana Bueno La asociación La Organización Mundial De Propiedad Intelectual OMPI En Panamá Informó este martes Que las innovaciones De la industria creativa En Centroamérica Apuntalan el desarrollo económico De los países Que recurren a la herramienta De proteger la propiedad Mediante el derecho de autor ¿Qué importante es esto? Para todas las personas Que crean Es un dolor de cabeza Muy grande Que les respeten El derecho de autor La directora De la Oficina Regional Para Latinoamérica Y el Caribe de la OMPI Beatriz Arremorín Borger Explicó Que ese sector También conocido Como la economía naranja Empieza a crecer En Centroamérica Debido a que cada vez Se necesita Más de la capacidad humana Para innovar Y competir De hecho En este momento El sindicato De actores americanos El Screen Actors Guild Está también En tratativas Para trabajar Los derechos Y proteger los derechos De televisión Y lo que llaman De social media O sea Ya se van a ver Afectadas las personas Que se quieran robar cosas Del internet Y de las páginas web Sin respetar el derecho Una encuesta Realizada entre 47 países De escala mundial Reveló que 36 naciones Aportaron entre 4 y 6,5% A su Producto Interno Bruto PIB Con las creaciones De la economía naranja Como también se le conoce Panamá por ejemplo Aportó 5% A ese sector Así que nosotros Celebramos Esta iniciativa De nuestros hermanos Panameños Y bueno Como celebramos Que nos hayan Acompañado En nuestra emisión De hoy Hemos tomado noticias De aquí y de allá En especial Del reporte informativo Del diario que elabora Don Alfredo Maldonado Queridos amigos Será hasta mañana Muchísimas gracias Y que el Dios de su fe Me los cuide Acompañe y proteja Nos vemos CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La veracuchina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Más económico 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 Más económico